Aitor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Como saben, Aitor Guisasola se ha personado en el caso Begoña, donde el presunto caso de corrupción, de tráfico de influencias, es abundante. No sé si tenemos alguna novedad de la declaración que se va a producir el 5 de julio, si no estoy mal. Sí, bueno, yo soy el abogado de una asociación, de la Asociación Movimiento de Rejercimiento de la Asociación Pública de España, y bueno, yo soy el abogado de esa asociación, que es la que se ha personado como acusación popular. Y, efectivamente, el día 5 de julio está señalada la declaración tanto de Begoña Gómez como de Juan Carlos Barrabés, de ambos. ¿Tenemos alguna novedad de ese presunto tráfico de influencias? ¿Tenemos alguna información más? Porque cada día prácticamente sale información nueva. Bueno, a ver, lo último, por decirlo de alguna manera, es el hecho de que se ha llamado a declarar al rector de la Universidad Complutense de Madrid, eso es de ayer, es una citación que se produjo ayer por parte del juez Peinado. Y esto supone, pues bueno, la posibilidad de que se investigue ya en breve, o sea, que sea investigada por un nuevo delito, Begoña Gómez, que sería el delito de malversación de caudales públicos. En estos momentos está siendo investigada por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios privados, pero, bueno, nosotros en concreto nos hemos querellado y en la querella que hemos interpuesto también se ha incluido ese delito de malversación de caudales públicos. Por tanto, el hecho de que se llame al rector significa que se está empezando a investigar en ese área, porque eso ya es distinto al hecho de que se hayan o no otorgado subvenciones o ayudas a empresas. Estamos hablando ya de una cuestión totalmente distinta. Por eso, porque el caso Software, para entendernos, que es en el que Telefónica, Indra y Google desarrollaron un software supuestamente para la Universidad Complutense, pero que después Begoña Gómez registró a su nombre, ¿eso se está investigando en el llamado caso Begoña o es pieza separada? No, está en el mismo procedimiento, está todo junto, lo único que se ha separado por el momento. Bueno, hay dos piezas separadas. Hay una que ha sido el tema de que la Fiscalía Europea se ha hecho cargo de parte de la investigación relativa a las ayudas que se han dado a Juan Carlos Barrabés en lo relativo a que eran ayudas que, digamos, que podían influir en fondos de la Unión Europea. Eso se separa. Y luego hay otra pieza separada que se está investigando por revelación de secretos quien está filtrando toda la información del juzgado a los medios de comunicación, porque es un procedimiento que era secreto en su momento. Y, curiosamente, pues apareció en el país el informe de la UCO siendo secreto, ¿no? Entonces, claro, eso ahí alguien ha cometido un delito de revelación de secretos. De hecho, el juez levantó el secreto del sumario porque el país había filtrado el informe de la UCO. Entonces, esa investigación se está llevando a través de una pieza separada. Son esas dos piezas separadas. Lo otro ya es todo conjunto y estaríamos hablando de dos delitos o tres, en función de lo que se vea, pero probablemente entendemos que el tema del software va a llevar a que se investigue por malversación de caudales públicos. No está muy claro todo el tema porque es muy farragoso. Hay diferentes inscripciones de marcas, de boletín oficial de registro mercantil, licitaciones de webs opacas. O sea, es un tema complicado. Se han borrado pruebas. De hecho, bueno, pruebas o, bueno, rastros o eso ha aparecido en medios de información. En hecho, algunos peritos. Nosotros hemos aportado dos periciales. Bueno, ahí hay mucho lío, por decirlo así de una manera simple. Y, bueno, pues veremos un poco a ver lo que sale de ahí porque ya digo que es que hay muchísimas cosas que por lo menos son, como mínimo, indiciarias de la presunta comisión de un posible delito de malversación. Sí, sabemos en el caso del software que ella registró la marca antes incluso de la adjudicación de la complutencia a esas empresas. O sea que parece que ya lo tenía organizado desde hace tiempo. Hay un detalle que me ha llamado la atención y es que el juez ha llamado a declarar a Carlos Barrabés por videoconferencia porque se encuentra en el hospital. ¿Eso es normal? Sí, respecto a lo primero que comentaba, en 2020 se registró la marca y en 2023, noviembre de 2023, es decir, hace escasamente seis meses, se registró en el boletín oficial del registro mercantil la sociedad limitada con la misma marca. Es decir, transformatsc.sl, que es lo mismo que transformatsc.org, que es la web, y transformatsc, que es la marca. Esas son las fechas en las cuales se han hecho esos registros. Respecto a lo segundo que me pregunta, de Juan Carlos Barrabés, es algo bueno que se le había llamado ya anteriormente, pero no pudo declarar, se va a declarar, de hecho, por videoconferencia, en el caso de que lo haga, ya que está al parecer muy enfermo. Bueno, al parecer no, está muy enfermo. Y el juez lo que quiere hacer es una prueba preconstituida, es decir, que como es posible, por lo menos, también todo el mundo, pues esperamos que se recupere, obviamente, pero bueno, como es posible, entra dentro de lo posible, que no se recupere antes del juicio, y entonces lo que se trata es de que esa prueba quede, esa declaración para el juicio, pues para el caso de que esta persona no llegue al juicio. Una última cosa, Hitor. El juez se ha mostrado bastante molesto por la actuación de la fiscalía. Dice que está actuando de manera absolutamente impropia. ¿Esto es normal en este caso o hay una sobreactuación por parte de la fiscalía por las implicaciones políticas? Bueno, sinceramente, la fiscalía en España está irreconocible desde que ha entrado Pedro Sánchez en el gobierno. Las cosas como son y ya estamos viendo lo que pasa con el fiscal general del Estado, que está a punto de ser imputado, algo que no ha ocurrido nunca, en el Tribunal Supremo, por revelación de secretos, su nombramiento está impugnado ante el Tribunal Supremo y él ha recusado a todos los magistrados que están ahora mismo estudiando su nombramiento, a todos los ha recusado. Es algo absolutamente anómalo. Y dentro de estas anomalías tan terribles que hay ahora mismo con la fiscalía, pues realmente está actuando en este procedimiento como un abogado más en defensa de Begoña Gómez. Es curioso porque los fiscales, como cualquiera se imagina, nos faltan, bueno, más que cualquier película, el fiscal es el que acusa, el que pide cárcel. Siempre es como el malo en las películas. Dejo una manera que todo el mundo sabe, pues es el fiscal el que acusa. Bueno, pues en este caso, el fiscal lo que ha hecho, nada más que se abrieron las diligencias a Begoña Gómez, tardó 24 horas en recurrirlo a la audiencia provincial para que se archivaran las diligencias, digamos, para que se perdonara a Begoña Gómez. Ha sido como el abogado más diligente del mundo para defender a Begoña Gómez, algo absolutamente inusual, anómalo y que yo no haya visto nunca en 31 años de ejercicio. Absolutamente impropio, desde luego. Aitor Guisasola, del Movimiento de Regeneración. Muchísimas gracias y muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.